Meneces, el hombre que la pide en el rebote, atención aquí está la media vuelta, Godínez que finta, ya no, le cayó Pérez, todavía en el balón, a buscarla con una barrida fuerte, el Chapito Montes, el tiro, y el vuelo de Gil Alcará para desviar la pelota, tiro de esquina, parecía falta en la jugada previa del Chapito Montes, dejó correr.